Martina y Matías Rey, los hijos de mi compadre Andrés Quizás cuánto tiempo dure sumergido en esta locura Quizás cuántas noches echando conmigo tenías aventura Pero dice un dicho que uno siempre es el último en esperarse La tita que ella todavía me tenía de burla en todas partes Tres mentiras te bastaron para jugar con mi vida Fue la alta mariposa y a mi prisa Ya la rosa que te dice marchito, se marchito Tres mentiras para cruzar la frontera de otro cuerpo Cuando me decías que era tu único no es yo Pero siempre te deseo lo mejor, lo mejor Que te perdías con tus amigas Que por nada me dio para Que yo era el único en tu vida Pero que equivocado estaba Tres mentiras te bastaron para jugar con mi vida Fue la alta mariposa y a mi prisa Ya la rosa que te dice marchito Sara Lucía, Verónimo y Carlos Arturo Parra Como les canta su papá Juan Carlos García, Mario La Torre y Andrés Sultari En invierno y en verano Con Juan, con Juan Dicen que en la vida tarde que temprano La verdad parece ser Que tonto fui yo al creer que tu amor Me entregabas a veces Y no darme cuenta que yo para ti No fui más que un juguete Ojalá la vida te regrese Todo el mal que te merece Tres mentiras te bastaron para jugar con mi vida Fue la alta mariposa y a mi prisa Ya la flor que te entregué se marchitó Se marchitó Tres mentiras para cruzar la frontera de otro cuerpo Cuando me decías que eras tu único dueño Y aunque me duele el alma mi amor Lo mejor Cristian Rodríguez y su papá Marco Tres mentiras me decías que Tres mentiras me decías Gracias por ver el video.